... Continuamos en Noticiero 9 y con invitados desde los estudios de la capital Correntina. Me acompaña el señor Gustavo José Ingaramo, es el flamante titular de la FECOR, la Federación Empresarial Correntina. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. Bueno, hablamos de la realidad tan difícil lamentablemente para el sector económico, para el sector comercial, el sector mercantil, y en este marco que se viene dando esto que está generando muchísima preocupación y tiene que ver con este bono que si bien no se conocen detalles del decreto nacional para un bono de 5.000 pesos para fin de año para los trabajadores, todos los trabajadores del sector privado, esto está generando una alerta al sector empresarial. Sí, sí, seguro. La situación no viene fácil ya desde hace unos meses en todos los sectores empresariales y bueno, hoy justamente estamos recibiendo en la Federación pedidos y análisis de todos los sectores de todos los sectores de la empresa de construcción, supermercadistas, autotransporte de cargas, el comercio en general, señalando que hoy por hoy es así tal cual está planteado, es imposible que puedan acceder al pago del bono. El bono del bono del 5.000 pesos, aunque esté, digamos, dividido en dos pagos, uno que sería a principios de diciembre y otro en febrero. La verdad es que la situación no permite pensar que se va a poder pagar así nomás el bono. Sobre todo cuando uno piensa en las pymes, seguramente. Exactamente. Es decir, la pequeña empresa para hoy es imposible que pueda pagar. Puede haber empresas un poco más grandes que de alguna manera puedan hacer un esfuerzo financiero, pero en realidad, si no, estamos esperando el texto del decreto. ¿Por qué? Porque si bien han anunciado que es obligatorio, también han hecho saber de que existiría alguna posibilidad de flexibilización, supongo que es en cómo se pagaría el bono. Y el ministro Sica ha planteado también la posibilidad de que se haga alguna línea, se saque alguna línea de financiamiento, pasa por supuesto mucho más baja de la que actualmente hay en el mercado, para poder acceder al pago de este bono. La realidad es que hoy la baja de ventas en general, que por el tipo de economía de nuestras provincias es hasta un poco mayor que lo que se da en los centros nacionales, digamos así, en las ciudades del centro del país. ¿Cayeron más las ventas acá en nuestra región que a nivel país? Sí, la información que nosotros recibimos es que cayeron un poco más. A eso le agregamos unas líneas de financiamiento con tasas muy altas de interés, que prácticamente tornan inaccesible el crédito bancario, además de todos los problemas que ya veníamos trayendo respecto al tema de cargas impositivas, previsionales. Entonces, la verdad es que la situación de la pequeña y mediana empresa en la zona es preocupante. Ahora, parecería ser el cuento, decíamos, de la frazada corta, porque uno no puede dudar en este momento seguramente de la necesidad, por otro lado, del empleado, del trabajador. Seguramente. En un momento de corrida inflacionaria como la que estamos asistiendo, la devaluación en el orden en que está nuestra moneda, seguramente el trabajador necesita. Seguro. Pero el empresario tampoco sería la persona hoy al que le está sobrando. El empresario está haciendo hoy un esfuerzo para mantener su plantilla de personal, porque en definitiva el personal es una de las inversiones más importantes de cada una de las empresas. Y está haciendo el esfuerzo para tratar de mantenerlos, de no proceder a despedir gente o a desvincular a la gente, porque en definitiva sabe que más o menos a mediano plazo puede llegar a necesitar incorporar nuevamente a gente y está perdiendo toda la capacitación que le ha brindado a esa persona o a ese personal. Ahora, Ingramos, ¿cómo toman esto que a nivel nacional y seguramente tratando de evitar la eclosión social que muchas veces trae aparejado, la dificultad económica en muchas familias? ¿Cómo reciben ustedes que con realidades tan disímiles por ahí entre unas provincias y otras, la realidad tan complicada del nordeste argentino, aparezcan decretos de esta naturaleza en los cuales para todo el mundo, sabiendo que la realidad para Corrientes, Chaco, no es la misma que para el sur del país, tengan que abonar este bono extra de 5.000 pesos? Sí, nosotros venimos luchando ya hace muchos años por desterrar estas asimetrías que se producen, sobre todo en lo que respecta al tema tributario y previsional, respecto a empresas que tienen su radio de acción, digamos, en los grandes centros. Hoy por hoy, la verdad es que el decreto, sin conocer su contenido, aparece como una declaración voluntarista, por eso todos hablan de que hay que ver la letra chica. Espero yo que este voluntarismo tenga fundamento, en todo caso, en esa letra chica. Es decir, la posibilidad de flexibilizar las condiciones de pago de ese bono que, como vos decías, de ninguna manera significa desconocer la necesidad del trabajador. Y a su vez, si el gobierno puede lograr líneas de financiamiento a tasas atenuadas, posiblemente la mayoría de las empresas en ese caso puedan pagar el bono. Pero por eso estamos atentos a lo que diga el decreto o a lo que pueda salir, digamos, de los acuerdos sectoriales con los propios gremios. Una caída de ventas que mes a mes además va creciendo, como decíamos anteriormente. ¿14%, más o menos 15% sería aquí en nuestra región? Sí, nosotros no tenemos una información totalmente fidedigna porque nos guiamos puntualmente por las empresas o por las cámaras asociadas, digamos así, porque no tenemos todavía uno de los puntos que quería resaltar, digamos, para gestionar en esta nueva comisión que es la de formar un observatorio provincial o regional de datos económicos porque se necesita contar con información más fidedigna. Pero la verdad es que sí, está entre el 10 y el 14% de acuerdo al sector, digamos, y la caída de ventas que nos están reportando. Esperamos también con este nuevo tipo de cambio que se produzca también una reactivación en cuanto a toda la actividad exportadora, que por supuesto significaría el ingreso de divisas genuinas y consecuentemente seguramente la motorización del mercado. Pero esto lleva su tiempo, seguramente vamos a tener que pasar todavía un primer trimestre del año difícil, el 2019. Es lo que los mismos funcionarios del Gobierno Nacional están reconociendo que hasta el otoño por lo menos vamos a estar complicados todavía. Muchísimas gracias. No, no, nada más que creo que la situación general amerita que todos los actores, empresarios, gobiernos, trabajadores, tomen conciencia y actúen responsablemente, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las fiestas. Ojalá así sea porque lamentablemente es una época de muchísima vulnerabilidad, digo, en la cuestión social, que a veces lamentablemente termina desencadenando hechos de violencia. El mal humor generalizado a veces se evidencia en eso. El empresariado está comprometido a trabajar, digamos, para salvar esa situación también. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buena gestión por delante. Está arrancando una nueva gestión al frente de la Federación Empresarial Correntina. El señor Gustavo José Ingaramo. Acompañándonos y hablando de esto que por estas horas es la gran noticia y todos esperando saber más acerca de este decreto nacional y este bono extra para los privados de 5.000 pesos. Compañeros, adelante ustedes desde Estudios Centrales en Resistencia.